¡Suscríbete al canal! ¡Chicos, preparaos! Tranquilos. Si vais en los vehículos, lo pillaréis por sorpresa. ¡Esto está chupado! ¡Genial! ¡Mankigoo nos ha expulsado de la pagoda! Tenemos que volver y averiguar qué está tramando. ¡Cuidado! ¡Más adelante hay un obstáculo! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Intenta encontrar todas las gemas que puedas! ¡Hazte con todas y consigue una recompensa especial! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tenemos que abrirla o no podremos seguir. ¡Muy bien! ¡Es divertidísimo! ¡Muy bien! Necesito la ayuda de mis amigos El ordenador indica Que hay un amuleto cerca ¡Asegúrate de conseguirlo! ¡Asegúrate de conseguirlo! Sigue cogiendo gemas mientras subes y bajas los muros Sigue cogiendo gemas mientras subes y bajas los muros ¡Así se hace! ¡Asegúrate de conseguirlo! Sigue cogiendo gemas mientras subes y bajas los muros ¡Gracias! Recoge todas las gemas que puedas Consigue todas y desbloquea una recompensa Recuerda que puedes atravesar el viento fuerte pulsando muy rápido ¡Gracias! 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 Este humo es demasiado denso para atravesarlo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Así se hace! ¡No puede ser! ¡El camino se divide en dos! ¿Cómo puedo saber qué camino tomar? ¡Orejas Gatunas! ¡Sé por dónde ha ido! ¡No! 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 Logramos regresar a la montaña misteriosa, pero entonces Monkey Goo agarró mi bastón y huyó con él por las cuevas de la montaña. ¡ 풍 ¡Suscríbete a la Rotom capital con Cicla, Son y Pmea! emitón Gracias por ver el video.